En los años recientes se han modificado las prioridades de los jóvenes especialmente. Muchos optan por buscar la forma de convertirse en, como le llaman, influencers y dejar a un lado los estudios universitarios. De esto habla mi compañero Aldo Hernández. ¿Quién no sueña con tener el trabajo ideal? Ese que te llene el alma y te apasione tanto que parezca todo, menos trabajo. Para unos es la ingeniería, para otros la medicina o las leyes. En fin, como todo en la vida cambia, el significado de superación también conforme pasan las generaciones. Y hoy, por ejemplo, muchos jóvenes sueñan con ser influencers. A la generación milenial nos tocó una etapa de transición a las redes sociales, de lo analógico a lo digital. Pero la generación centenial ya nació con esto. Es decir, las redes sociales y el tema digital ya es parte de su vida. Lo que tenemos que decir como especialistas en marketing es que no es tan fácil, ¿no? Sí requiere probablemente conocimientos técnicos, también requiere hasta carisma probablemente. En esta época que la revolución tecnológica ha alcanzado todos los aspectos de nuestra vida, la expectativa de un trabajo cada vez se encuentra menos dentro de una oficina. Las y los jóvenes de ahora prefieren gozar de más flexibilidad y autonomía al hacer sus deberes. De hecho, la pandemia vino a acelerar toda esa tendencia de rediseñar los trabajos. Un influencer en estos tiempos puede llegar a ser referencia para miles o millones por la identificación que generan con su audiencia. Pero eso sí, como cualquier carrera implica talento y preparación, seguro tú conoces a Adolfo Lázari. Apuesto que ha seguido sus recomendaciones, pero a que no sabías de su experiencia en marketing digital. Yo soy licenciado en dirección de prensa y entretenimiento. Yo me he preparado con varios cursos en el tema de las redes sociales. Entonces no nada más voy y hago un video comiendo unos taquitos. Hay toda una preparación de por medio y mucha gente detrás que logran que eso pueda ser hoy un éxito. Subir un video no es sinónimo de éxito seguro y mucho menos instantáneo. La constancia es clave para el influencer. Yo empecé estudiando arquitectura, nunca me gustó, fue más por estudiar algo. Ya después vi que me gustaba más el tema de la radio y todo, de los medios y me metí a comunicación. Yo voy por la disciplina, trabajo, talento y la suerte. Porque a veces la suerte te llega antes y están estos casos efímeros, de, ah, es el, ¿cómo se llamaba? El del video, el de hace 10 años, y pues no te acuerdas, ¿no? Y es saber mantener al público, yo creo, ¿no? Porque yo antes de hacer videos, pues yo soy comediante. Entonces es la plataforma que yo ocupo para llevarlos a mi show. Los influencers que hoy conocemos no se hicieron famosos de un día para otro y fueron mejorando su contenido a través del aprendizaje. Las personas revisan todo el material que has hecho a lo largo de varios años y es probable que les siga gustando y es probable que justamente logras el éxito para que te comience a seguir. Las aspiraciones sociales, de ingresos o de autorealización son factores que atraen a los chicos a querer ser influencers. Pero el reto de aquellos que logran incursionar en las plataformas digitales es expresarse con contenidos innovadores y útiles para todos aquellos que lo siguen. Cualquier sueño es válido y se tiene que llevar a cabo, no hay que rendirse. Sin embargo, el tema de ser influencer va más allá que solamente tener seguidores. Tienes que saber cubrir con estudio, con todo lo que comunicas, con lo que leyes a la gente, porque puedes mover masas, pero de preferencia para mí hay que moverlas a algo positivo. Siento que debes de saber a dónde vas, no lo que te digan tus papás, tú, ¿qué te gusta hacer? Si te gusta el cine, pues tienes que estudiar cine. Yo ya sabía qué hacer, por eso me arriesgué, o sea, fue una apuesta de, no, pues ya, pero yo sé que los estudios me ayudaron, ¿no? ¿Usted tiene un joven en casa que anhela ser influencer? Si él o ella muestran verdadera pasión por crear contenido y tienen talentos genuinos, apóyele. Pero hágale consciente de que esa cualidad no basta si no es acompañada de conocimientos. Aldo Hernández, Imagen Noticias Públicas.